La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó que trabaja de manera coordinada con diferentes instancias para conocer las causas del deceso de los monos arawatos en Tabasco y Chiapas a fin de tomar las medidas que ayuden a prevenir casos como este. En seguimiento a la atención de la muerte de primates en Tabasco y Chiapas, la CEMARNAP informa que en conjunto con sus organismos, autoridades locales, instituciones académicas y la sociedad civil siguen atendiendo de manera coordinada los protocolos zoosanitarios en el marco de una salud para primates no humanos a fin de determinar las posibles causas que ocasionaron el deceso de ejemplares. En un comunicado, la dependencia detalló que conforme a los protocolos de sanidad animal, el SENACICA atiende el procesamiento de muestras tomadas en territorio a los ejemplares mono aullador negro y zaraguato de manto, con el objetivo de esclarecer las causas que originaron la probable muerte de dichos ejemplares de vida silvestre en Tabasco y Chiapas, resaltó que derivado de las acciones y los resultados obtenidos de manera conjunta, la Secretaría elabora un protocolo de actuación para la atención a primates en vida libre afectados ante las posibles causas de fenómenos naturales y antropogénicos. La CEMARNAP indicó que hasta el momento ha brindado atención médica brigadas de especialistas en materia de vida silvestre en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la CEMARNAP y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de sus dos divisiones académicas de ciencias agropecuarias y de ciencias biológicas. También se establecen mecanismos de coordinación con el Gobierno de Tabasco a través de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, así como con el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, YUNCA. Se indicó que la Oficina de Representación de la Profepa en Tabasco, en coordinación con las Unidades de Protección Civil Municipales y Estatales, con las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, continúan realizando recorridos para la verificación continua en territorio de la condición de sitios reportados por la sociedad civil. Enlistó que con apoyo de la CONAFOR se da atención de manera oportuna a los reportes de incendios de acuerdo con el Centro Estatal de Manejo del Fuego en esas entidades, hasta el momento, en las últimas 72 horas no se han registrado incendios en la zona núcleo de afectación. Adicionalmente, el Instituto de Ecología y Cambio Climático realiza el análisis climático en la zona núcleo de afectación reportada por la sociedad civil. Noticias TVT.